El sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Geo a Sorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadán, sumo sacerdote, diciendo Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo, el tiempo de que la casa de Jehová sea redificada Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Geo, diciendo ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos Os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte, y traed madera, y redificad la casa Y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo Aleluya, ¿por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta Y cada uno de vosotros corre a su propia casa Capítulo 2, versículo 1, dice En el mes séptimo, a los veintiún días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Geo, diciendo Habla ahora Sorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y al resto del pueblo En el mismo capítulo 2, versículo 10 A los veinticuatro días del noveno mes, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Geo, diciendo Así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo Aleluya Versículo 20, vino por segunda vez palabra de Jehová a Geo, a los veinticuatro días del mismo mes, diciendo Habla Sorobabel, gobernador de Judá, diciendo Aleluya Dios bendiga su palabra Amén Amén Toma asiento, hermanos Amén Como tres veces tuvo que hablar el Señor, amén Y este libro que es tan cortito, hermana, relata un tremendo proceso de la casa del Señor Yo le pedí al Señor una palabra para esta obra, para esta casa, amén Hay distintas obras en nuestra iglesia y le oraba al Señor una palabra para este tiempo, para esta casa, amén Y a pesar de que es un libro de no tener más de dos hojas, hermanos, aquí hay todo un proceso y un trato que el Señor tuvo con una parte, amén Con una parte de todo el reino de Israel, que ya no quedaba reino, amén Pero unos pocos que el Señor había llamado, que el Señor trajo, aquí había un trato para estos pocos, amén Y así como ellos, hermanos, al Señor que tuvo que hablarle tres, cuatro veces Anda ahora a los hijos de ellos y dile, amén Habla ahora a los hijos de Israel y dile, amén Así con nosotros, el Señor, cuánto tiempo, cuánto la obra a veces ha tenido que venir una y otra vez la palabra del Señor, amén A nuestra vida Yo sé que nos alimentamos los miércoles, los jueves, los martes en la oración, los sábados en el culto, los domingos Palabra tras palabra Pero también el Señor a veces ha venido con palabras sobre nuestra vida, con un propósito Una y otra vez, mi hermano, porque así como la iglesia es edificada Usted y yo también tenemos un llamado de Dios Que necesita dar respuesta en este tiempo Que necesita dar frutos en este tiempo Un llamado, hermanos, en nuestras vidas Hay un trato de Dios en nuestras vidas Pero el Señor necesita que nosotros nos paremos y respondamos por ese llamado Respondamos por los dones La casa de Dios no solo se edifica, hermano, en esta estructura Que puede quedar muy bonita, puede quedar más amplia Pero la casa de Dios no solo se tiene que edificar en esto Sino que nosotros tenemos que edificar este templo que está agotado Este templo que está abandonado Este templo que está ahí construyendo Dice la palabra en el capítulo 1 Se iban a sus casas a esconderse Dios les dio un llamado cuando los trajo, hermano, del cautiverio Y el Señor preparó todas las cosas para que ellos pudieran volver de ese cautiverio Algo impensado, hermano Cuando era un imperio tan grande Los que dominaban varias otras tierras Yo no me quiero enfocar en eso Pero como el Señor preparó todo para que un grupo pudiera volver Aleluya Vea usted, hermano, su vida Como el Señor preparó todo para que usted pudiera salir De ese hermano, de ese rey De ese imperio, hermano, de la muerte De ese imperio de tinieblas Aleluya Que dominaba vastos territorios, hermano Cuánto gobierna hoy día Satanás en el mundo Pero el Señor permitió que pudieran volver Aleluya Como el Señor le dio el edicto Le dio la autorización Mandó a sus siervos para que pudieran volver Aleluya Y vienen aquí, hermano Y el Señor dice Nótese en el mes sexto En el segundo año del rey Viene entonces la palabra rectora para ellos Aleluya Amén Viene una palabra que les dijo Esto hay que hacer Esto es lo que el Señor está diciendo Que hay que hacer Reconstruir los muros Reconstruir el templo La orden era reconstruir el templo Amén Así el Señor nos dijo a usted y a mí Esta es la orden con tu vida Amén Te saqué de esa mano Te saqué de ese imperio de la muerte Me sacó de ese imperio de la muerte Amén Con una orden Reconstruye el templo a Jehová Amén Reconstruye el templo a Jehová Aleluya Aleluya Mire, hermano Recién en el versículo En el versículo 14 Está diciendo Después que la palabra del Señor vino en el mes sexto ¿Qué dicen? ¿Qué día vino? En el primer día Pero mire, ellos se pusieron a trabajar Dice en el versículo 15 del capítulo 1 En el día 24 del mes sexto 24 días habían pasado De que el Señor les dijo Vengan, los saqué, hermano Tal vez hubiera sido imposible volver Pero Él les permitió volver Y le dijo Reconstruyan Día primero Amén 24 días después Aleluya Recién el pueblo Tal vez usted está en ese proceso Que recibimos la palabra Y la meditamos La reflexionamos Nos ponemos a pensar ¿Cuál es la palabra que el Señor nos dio? Y se nos pasa un mes Se nos pasan dos meses Se nos pasan tres meses Y nos olvidamos de esa palabra que el Señor nos dio Amén En nuestra vida espiritual Pueden ser hasta años, hermano Pueden ser no solo 24 días Pueden ser diez meses Un año, dos años Aleluya Y allí dejamos la palabra Que el Señor nos dijo Para esto Te saqué Para que reconstruyas Un templo Aleluya ¿Y qué le dice el Señor? Mira Vas a tus casas Sembráis mucho Recojéis poco Coméis No saciáis Bebéis No quedáis satisfechos Vestís Y no calentáis El que trabaja jornal Recibe su jornal En saco roto Aleluya Amén Porque no estamos Edificando Este templo Aleluya Amén Esta casa Esta casa Tiene que ser construida Hermano Con los dones del Señor Con los ministerios del Señor Aleluya Una obra, hermano Preciosa del Espíritu Pero ¿Qué pasa Con cada uno A lo mejor de nosotros Los más nuevos Los que el Señor Les permitió vivir Un retiro, hermano Los que el Señor Les está convocando ¿Qué dice? Se esconden en sus casas ¿Qué está pasando Entonces En nuestro corazón Hermano Con cada uno De nosotros Que no edificamos El templo Sino que nos vamos A nuestras casas Es tanto en su espíritu Hermano Aleluya Que gobierna Que nos vamos A nuestras casas Allí Donde preferimos La pobreza Donde preferimos La escasez Donde preferimos La miseria Donde preferimos Las ruinas Allí donde preferimos Hermano El agobio La escasez Allí donde todo Es estéril Aleluya Preferimos Hermano Escondernos Allí Donde vemos Que nuestra vida No crece Donde vemos Que todo es escaso Hermano Veamos Los espíritus Que gobiernan Este barrio Veamos Los que gobiernan Esta población Así de escaso Está nuestro espíritu Cuando nosotros Nos escondemos Allí ahora Aleluya Y quieres sembrar Y no puedes sembrar Y sembráis poco Aleluya Y quieres recoger Y tienes como sacos rotos Porque no puedes recoger Porque nuestra edificación No está allí Amén En lugar de correr A la presencia Del Señor Estamos corriendo Escondiéndonos Hermano De donde no vamos A tener multiplicación Para nuestra vida Donde aquí no está Nuestra ganancia Porque el Señor Nos está demandando Levantar el altar Del espíritu Levantar el templo Aleluya De este espíritu Aleluya Nuestros templos Aleluya Señor Dice Mira hermano Que aquí el Señor Les permitió a ellos Les despertó el espíritu Y esta obra empezó Todo el capítulo 1 El Señor les permitió Empezar a reconstruir A pesar de que ellos Lo hicieron tarde ¿Cierto? 24 días más tarde A veces pasa la palabra Y a veces uno Artiro trata de ponerse Por obra A otros nos costará Un poquito más Pero de alguna manera Empezaron a hacer Esta obra Pero mire que pasa De nuevo Tuvo que venir De nuevo el Señor Por segunda vez Amén Porque dice ahora En el mes séptimo O sea Un mes más tarde A los 21 días Del mes Casi un mes hermano Porque ellos empezaron A trabajar Por decir El día 24 ¿Cierto? Del mes sexto Casi un mes más tarde De nuevo Tengo que venir La voz del Señor Por medio del profeta Habla ahora Solo Babel Hijo de Salatiel Gobernador de Judaya Josué Hijo de Josadac Sumo sacerdote Y al resto del pueblo Diciendo ¿Quién ha quedado Entre vosotros Que haya visto Esta casa En su gloria primera ¿Y cómo la veis ahora? Aleluya Amén Mira hermano Otro proceso Otro tiempo Uno podría decir Delante del Señor Casi un mes más tarde Ahora el Señor dice ¿Quién ha quedado? Mis hermanos ¿Cuánta? Compartía mi hermano ¿Cuánta gente Hemos visto pasar? Amén ¿Cuánta gente Hemos visto ir? Que no está ¿Cuántos podríamos decir? ¿Cuánto hemos Por misericordia Quedado? Gloria a Dios Aleluya ¿Quién? Seguramente Ellos se pusieron A construir Y en medio De ese trabajo Que estaban haciendo De reivindicando Algunos se fueron Y dejaron Ese trabajo A medias Y viene de nuevo El Señor Y le dice Mira ¿Quién ha quedado Entre vosotros Que haya visto Esta casa En su gloria primera Y cómo la veis Ahora? Mis hermanos ¿Cuánto hemos Por misericordia De Dios Quedado? Amén 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 Y cómo veis Esta casa Ahora? Aleluya Gloria a Dios ¿Cómo vemos Esta casa Hermano? Aleluya En su gloria Primera ¿Y cómo la veis Ahora? Aleluya Sí, Señor ¿Cuántos vemos La gloria primera Hermano? Sí, Señor Cristo amado Levante su mano Hermano Aleluya Gloria ¿Y cómo la vemos Ahora? Aleluya Aleluya Sí, Señor No es ella Como nada Delante de vuestros Ojos Este es el estima De cada uno O hermano Porque no Delante de los ojos De Dios Sino que dice No es ella Como nada Delante de vuestros ojos De la estima De cada uno De los que vimos Esa gloria Primera Aleluya O a los que no No llevan Tanto tiempo Pero de esa gloria Que usted experimentó En su vida Cuando recién El Señor Lo llamó Amén Y como ahora El pacto El pacto que hice Nuestra vida Amén Amén No temáis Porque estoy con vosotros Amén Amén Pero a pesar Por medio Por medio del profeta Ageo Diciendo Así ha dicho Jehová De los ejércitos Pregunta ahora A los sacerdotes Acerca de la ley Diciendo Si alguno Llevaré carne Santificada En la espalda De su ropa Y con el vuelo De ella Tocare pan O vianda O vino Aceite O cualquier otra comida Será santificada Y respondieron Los sacerdotes Y dijeron No Y dijo Ageo Si un inmundo A causa de cuerpo muerto Tocare Alguna cosa de esta Será inmunda Y respondieron Los sacerdotes Y dijeron Inmunda será Y respondió Ageo Y dijo Así es este pueblo Y esta gente Delante de mí Dice Jehová Y asimismo Toda obra de sus manos Y todo lo que Aquí ofrecen Es inmundo Ahora pues Meditad en vuestro corazón Desde este día en adelante Antes que pongan Piedra sobre piedra En el templo de Jehová Antes que sucediesen Estas cosas Venían al montón De veinte efas Y había diez Venían al lagar Para sacar cincuenta cántaros Y había veinte Os herí con viento solano Con tizoncillo Y con granizo En toda obra De vuestras manos Mas no os convertisteis A mí Dice Jehová Meditad pues En vuestro corazón Desde este día en adelante Desde el día veinticuatro Del noveno mes Desde el día Que se echó el cimiento Del templo de Jehová Meditad pues En vuestro corazón Amén Amén Ahora venía de nuevo La palabra del Señor ¿Cierto? Sí, señor Amén Para decirles Que su problema Era espiritual Amén Amén ¿Por qué no podían Reconstruir El templo? ¿Por qué? No sé si usted Me está entendiendo A lo que me refiero A el templo ¿Cierto? ¿Por qué nosotros No podemos ser levantados? Aleluya ¿Por qué no podemos Ser edificados? Amén ¿Por qué la palabra Del Señor A veces rebota Hermano En nuestras vidas Y no podemos Atender este llamado? Es que aquí Habían cosas Que limitaban Esta palabra La obra Que quedaba A veces allí Que no podía Hermano Concluirse Por estos procesos Ahora el Señor Viene a descubrir Este problema Espiritual De cada uno De los que a lo mejor Estaban construyendo Porque la palabra Iba dirigida A ellos Amén ¿Cuántos de nosotros Quieren construir En este tiempo Hermanos Amén 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 Miren Que bueno es el Señor Y gracias porque Además se está Construyendo aquí Justo físico ¿No? Se está ampliando Amén Amén Que el Señor Nos ayude Que eso vaya a ser Una muestra Amén De lo que el Señor Haga también Del Espíritu Amén De cada uno de nosotros Así como se levanta Ladrillo tras ladrillo El Señor Nos está demandando En nuestro Espíritu Amén Que sea en el nombre Del Señor Un reflejo Esa obra De mis hermanos Que trabajan Que se esfuerzan allí Hermano Que sea un reflejo De lo espiritual Y como el Señor También pueda trabajar En nuestras vidas Puede levantar Esos muros Puede levantar Esos ladrillos En nuestras vidas Aleluya Porque esto Hermana Para hermanos Mis hermanas Para el Señor Para el Señor No era un problema De que Él No dio una palabra Lo sacó Ya de esa esclavitud Hermano Había un problema Del Espíritu De ellos De no tomar La palabra O de cansarse Porque muchos Perseveraron Hasta el final Otros la dejaron Muchos de nosotros Podemos salir De un culto Podemos salir De una administración Y al otro día A los dos días De nuevo Estamos en ese sufrimiento Hermano De nuevo No queremos oír La palabra de Dios Ahí estamos En la autocompasión Ahí estamos De nuevo Hacia donde Podemos mirar Es que Dios Todo el tiempo Te está diciendo Que lo mires a Él Y allí estás De nuevo Sacando tus ojos Del Señor Y no sabes Hacia donde El hombre No te va a ayudar El hombre No te va a poder Sacar de esa condición Donde estás Y allí estás De nuevo En esa autocompasión Todos los días No puedes entender Las palabras de Dios Para tu vida No puedes entender Hermana mía Aleluya A ti te hablo En esta hora A ti te hablo Porque el Señor Es el que te sacó El que te dijo Que te iba a hacer De nuevo A ti mi hermana Te hablo Aleluya Pero te envuelves En ese sufrimiento Aleluya Que te flagelan Tu carne Porque no puedes Oír la voz De Dios Que te habla Aleluya Crees que el mundo Se va a compadecer De ti El mundo No se va a compadecer Te estás dando vuelta Y te das vuelta Porque no puedes ver La gloria de Dios Aleluya Bendito eres Señor Si es Señor Aleluya Pero bueno Nuestro Señor Amado Bueno es Porque sabe Lo que le dice El Señor Aleluya Ya mira Para adelante Todas estas veces Que le hablé Pero le dijo De ahora en adelante Y le dice A contar De este día ¿De qué día Cree usted Que le dice Hermano Dice A contar Perdón Se me perdió El versículo Meditad pues En vuestro corazón Desde este día En adelante Desde el día 24 Del noveno mes Desde el día Que se echó El cimiento Del templo De Jehová Meditad pues En vuestro corazón Hermano Tal vez el Señor Nos habló En un momento Y dejamos Su palabra Nos volvió A hablar Y volvemos A quedar Y en otro proceso Nos volvió A hablar Y volvemos A quedar Pero el Señor Pero el Señor Le dice Ya no importa De a contar De esta última vez Que vino La palabra Del Señor Vamos a ver Desde hoy Bien adelante Desde este día Que habló el Señor De este último mes Vamos Pero ¿Qué les dice? Medita en tu corazón Aleluya Cuando esté echado El cimiento Del templo de Jehová Meditad En vuestro corazón No está aún La cimiento En el granero Ni la vid Ni la higuera Ni el granado Ni el árbol de olivo Ha florecido todavía Más desde este día Os bendeciré Amén Amén Póngase de pie hermano Aleluya Gracias Señor Gracias Señor Aleluya Hace Hace un Harto tiempo Ya atrás Cuando el Señor Hermano Trataba mi vida Y el Señor Y el Señor Me decía ¿Por qué Buscáis Al que vive Entre los muertos? Aleluya Si hubiera Hoy día Uno Hermano Que fuera Un hermano Que creyera La palabra Del Señor Aleluya Aleluya Y dejáramos De hacer nuestras moradas En los sepulcros Amén Y dejáramos De construir Allí en las tumbas frías Aleluya Del mundo Y dejáramos Y saliéramos De los cementerios Del mundo De las tinieblas Aleluya Para buscar A Cristo Que sea glorificado Para buscar A Cristo Que no está Allí En la tumba Aleluya Sino aquel Que vive Aquí está Con los vivos Hermanos Que fuera Uno Que ya Sería grande Uno Que ya Pero si fueran Dos Sería mayor La bendición Pero si fueran Tres Hermano Que creyera Aleluya La palabra Si fueran Cuatro Aleluya Aleluya ¿Por qué Nos empeñamos En buscar Al que no está Allí Hermano Donde usted Está buscando Aquel que se levantó De entre los muertos Aleluya Y nos pusiéramos A cuenta Hoy día Con el Señor Para que él dijera Ya no importa Te he hablado Una vez Te he hablado Dos veces Te he hablado Tres veces Pero vamos a hacer Que desde hoy día En adelante Aleluya Estemos a cuenta Que desde hoy día En adelante El cimiento Pueda ponerse En nuestras vidas Y de hoy día En adelante Podamos construir Este templo Hermano Glorioso Porque hermano Queremos solo Tener algo físico Cuando el templo Hermano Tiene que ser Radiante Del espíritu Cuantos dones Están ocultos Y están escondidos Porque no los Trabajamos Porque no le pedimos Sabiduría Al Señor Para que esos dones Despierten Aleluya Aleluya Que el Señor Puede hacerte Eso físico Hermano Rostrando espiritualmente Que ese mismo A veces Esfuerzo que hay Por construir El templo Hermano Se construya De acá adentro Aleluya Aleluya Señor Porque después Le dice Cierto Que iba a ser Su gloria Mayor Así termina Porque él Está profetizando También el día El día final El día del Señor Le dice Que finalmente Iba a hacer Estremecer Esa casa Iba a hacer Saludir Los montes Estremecer Esos cimientos Aleluya Porque esa gloria Iba a ser mayor Que la primera Y ahí habla De la venida Del Señor Así termina El libro Si usted lo quiere Leer en su casa Mi hermano Aleluya ¿Cuántos en este día Han atendido Hermano Este mensaje? Aleluya Gracias Señor El Señor Va a levantar Pilares aquí De oración Aleluya Hermano Mi hermana Flor Que Dios la bendiga Mi hermana Gisela Que Dios la bendiga El Señor La va a reventir Con su espíritu El Señor Va a poner Autoridad En sus vidas Aleluya Voy a hacer Un pilar Aleluya Yo sé Que todos los martes Se está orando Pero no me refiero Solo de esa oración Aleluya Ni tampoco Que la oración Sea para Hacernos radiografías De nosotros mismos Aleluya Tenemos que tener Una dirección Del Señor Una dirección De la oración La oración Abre puertas Hermano Y se nos compartía El domingo Que tenemos Tremendas llaves Dice el Señor Que es lo que queréis Que le pidamos Aleluya Para nuestra condición Para nuestra condición Todos los días Podemos sacudirnos En el polvo Y la ceniza Y ver Cada uno de nosotros Sabe hermano Cuando está mal Lo sabe Pero hay un poder En el cuerpo Que tiene que ser Levantado en este tiempo Y el Señor Y el Señor Las bendiga A ellas Porque el Señor Las va a dotar Las va a inquietar Sobre la carga En su vida Para que sean Pilares de oración De esta iglesia Aleluya Y a pilares de sustento Para los ciegos Aleluya Aleluya Todos los días Hermano Uno a veces Los ve pequeños Pero ellos son Grandes en el reino La gente Los líderes La autoridad Que Dios ha puesto Hermano Tiene un respaldo Del Señor Necesitan De nuestra oración El Señor Las va a levantar Se ha visto Este es el tiempo Para mi hermana Aleluya Que ha estado allí Pero ella es sincera Delante del Señor El día lunes Nos gozábamos Hermano En una tremenda oración Maravillosa En la presencia Del Señor Y allí el Señor Nos amonestaba Y hablábamos A su vida Pero el Señor La va a levantar A ella Aleluya Gracias Señor Y así mismo Los tesoros Enterrados Escondidos Con polvo Que están allí Hermano Hay que sacudirlos En esta casa Aleluya Vemos escasamente Pero hay harto Hay harto Que el Señor Quiera añadir A veces Vemos escasamente Aún en la alabanza Hermano Hay dones Cosas que están allí A veces lo vemos A nuestra forma Muchos más Instrumentos El Señor El Señor va a almosear Su alabanza El Señor va a traer Hermanos Con diferentes dones Talentos Aleluya Que el Señor Pueda eso multiplicarlo De otro tipo Hermanos Que no han habido Pero que el Señor Pueda añadir Pueda traer Para levantar Para levantar La alabanza Aleluya Bendito en su nombre Señor Gracias Señor Damos la gracia En este día Amén Si hubiera alguien Hermano Que necesitara Del Señor Pero sobre todo Y también le abro A mi hermano Ramón No me gusta mucho Nombrar a la gente Una vez dije Porque ni a mí No me gustaba Cuando me hablaban A mí en público Decía Ya me hablan de nuevo Hermano Ramón Amén Reconstruya su templo Amén El Señor le habló Reconstruyalo Amén Y a la hermana Lili Usted va a ser la cabeza Amén Y le ha costado Pero usted Cuando entra al reino Y abra su corazón Al Señor Los va a traer a todos A la presencia del Señor Amén Va a ser una cabeza Que va a ordenar Porque a ella Le ha costado ver Ver la gloria del Señor Aleluya Bebe de esta agua Y al otro día Está bebiendo agua amarga Amarga para su espíritu Amarga para su corazón Porque cuando el Señor Golpeó la roca Para que saliera agua La bebió Pero aún en su espíritu Va a las aguas amargas Y allí bebe Pero el Señor le dice a usted Que usted escuche La voz de Dios Que usted crea su palabra Que usted reconstruya Que sea el sacerdote De su casa Y la va a traer Mecedad Para que ella beba Del agua de la vida Aleluya Y salga de esas aguas amargas En las que a veces nada Aleluya Para que usted ponga orden Que el Señor lo bendiga Que el Señor lo bendiga Aquí también hay talentos Encuantados Este es el tiempo No necesita saber mucho Necesita disponer su corazón Necesita creer Como nunca ha creído Necesita determinarse Como nunca lo ha hecho Aleluya Para que dé muchos frutos Para el Señor Para que multiplique Sus talentos Aleluya Que no se le olvide Lo que el Señor le dijo Lo que ha vivido Aleluya Dispóngase aún más Aún más Si crea o no ha sabido Cómo hacerlo Dispóngase aún más Humíllese delante Del Señor Aleluya Para que venga La respuesta a su casa Gracias Señor Amén Damos la gracia al Señor Por la gloria De este día Vamos a glorificar Su gracia al Señor Te damos gracias En esta tarde Señor Grande eres tú Si en su remanera Eres grande Señor Y renuncia Y cordioso Con nuestra vida Señor Porque te tomas el tiempo Te tomas la molestia Señor Tienes paciencia Para que tu palabra Venga un día Venga otro día Y venga de nuevo Sobre nosotros Señor Y así siempre Nos estás atendiendo Señor De nuestra necesidad A pesar de que Olvidamos este pacto A pesar de que Olvidamos este camino Señor A pesar de que Como decía tu palabra Corremos Señor A escondernos A los sepulcros Señor Allí donde Nos fructificamos Señor Pero somos tercos Porque creemos Que haciendo morada Allí Señor Va a haber abundancia Y vamos a estar bien Señor Cuando tú nos has llamado A construir Señor Una nueva heredad A edificar estas casas Para ti Señor Donde tú puedas llenar Con tu presencia Donde puedas llenar Con tu gloria Señor Nuestra vida Señor A veces no podemos ver Y somos confiados Señor Pero en este día Todo aquel que crea Tus palabras Señor Por tu misericordia Solamente Señor Tú puedes hacer Y renovar Un día más Señor Este pacto con nosotros Un día más Señor No tomarnos en cuenta Nuestros pecados pasados Nuestra rebeldía Señor Y ordenar esta casa De ahora en adelante Que podamos caminar contigo Señor Que en esta casa Señor Tú hablabas el día Amarte también en la oración Cuántas iglesias muertas hay Señor Que no tienen tu presencia Señor Que allí no pueden vivir Pero Señor Tú quieres hacer esta casa Donde habite tu presencia Donde habite tu espíritu Señor Donde esté tu palabra Señor Hablando una casa Al hombre no le sirven las palabrerías Señor No le sirve mucha palabra muerta Señor Más cuando tu espíritu nos edifica Tu espíritu nos habla Señor Para nosotros Dios mío Hay vida Señor Hay esperanza Señor Una iglesia viva La madre en la que quiere levantar Una iglesia llena de tu espíritu Y de tu presencia Señor En este tiempo Señor Permítanos que así sea hecho En este lugar Señor Para tu gloria Para tu gloria Señor Y nuestro espíritu pueda despertar Porque muchos, muchos Señor Hemos cambiado tu gloria Señor Tal vez hay algunos que han creído Y se están esforzando Y no un poco por cambiar Pero hay otros Señor Que aún no se han dado cuenta De la situación de su vida Señor Y por amor a ellos Señor Aún no sigues Y tal vez no seguirás hablando Señor Porque hay pocos esforzándose Pero también hay otros Que no se han podido ver Que han cambiado tu gloria Señor Por las cosas de los hombres Que han cambiado tu gloria Señor Por las cosas de la vanidad Por las cosas vanas Señor Que te han cambiado Han dejado su servicio Han dejado su ministerio Señor Han dejado Dios mío su sacerdocio Como quien se saca Dios mío Una prenda de ropa Y la cuelga Y se pone la ropa Files Señor Del mundo Dios mío Aleluya Señor Y no hemos sabido entender Eso es una lecedad Señor Aleluya Eso es ceguera Dios mío Es que no te hemos conocido Señor Y creemos que esto es venir Y luego tomar esa túnica Y respiro Señor Cuando tú estás llamando Para bendecir nuestra simiente Señor Dios mío Para sernos hombres Señor No un día que te dejemos Y otro no Señor Dios mío Dice tu palabra Que de si preguntaste Señor Que de si no están bien vosotros Y de si no están bien vosotros Y de si no están bien vosotros Señor tu discípulo Señor ¿A quién podríamos ir? ¿A quién? ¿A dónde podríamos ir Señor? Si solo tú tienes palabras Para nosotros Señor Gracias Señor Que tu corazón se adentro De tu Espíritu Que mi Espíritu hoy sienta Su valor Será yo Una santa habitación Agradable A tu Espíritu Que mi corazón Se adentro De tu Espíritu Que mi Espíritu Sienta Su valor Sea yo Una santa habitación Agradable A tu Espíritu Al que lo conoce Su gloria Y ofrece Y ofrece Sacrificio De alabanza Sienta Este templo Con tu Espíritu Otra vez Que mi corazón Se adentro De tu Espíritu Que mi Espíritu Que mi Espíritu Conoce Conoce Su gloria Y ofrece Sacrificio De alabanza Y de tu Espíritu Y de tu Espíritu Y de tu Espíritu Y de tu Espíritu Llena Llena este templo Con tu Espíritu Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Anheló Conocer Y de tu Espíritu Con tu Espíritu y ofrecer sacrificios de alabanzas. Llena este templo hoy con tu Espíritu otra vez. Llena este templo hoy con tu Espíritu otra vez. Llena este templo hoy con tu Espíritu otra vez. Llena este templo hoy con tu Espíritu otra vez.